Este jueves 4 de noviembre a las 7 de la tarde en el Archivo Municipal, Miguel Fernández Maroto, secretario del Instituto Universitario de Urbanística, presentará su nuevo libro, Urbanismo y Evolución Urbana de Valladolid, publicación que recoge los resultados de su tesis doctoral defendida en 2019. Hemos hablado con él acerca de su trabajo y de cómo Valladolid es un ejemplo paradigmático del rumbo que ha tomado el urbanismo español durante el último medio siglo. En Valladolid se ve muy bien el carácter epocal que tiene la evolución del planeamiento, que va reflejando muy bien el contexto de cada época. Por ejemplo, el reformismo de los años 80, que fue muy generalizado y muy típico de muchas ciudades españolas, los procesos de metropolización y de uso de planeamiento más bien estratégico en los años 90, o los crecimientos propios de la burbuja inmobiliaria conocida por todos en el inicio del siglo XXI. El volumen recoge una perspectiva general de la evolución urbana en la España de la democracia y las relaciones entre el modelo urbano y la ciudad construida en Valladolid en este periodo, durante el cual se desarrollaron los grandes núcleos que hoy deberían ocupar el primer lugar en la agenda urbanística. Los barrios que se crearon en los años 60, 70, a principios de los 80, son barrios que tienen mucha población, el grueso de la población de la ciudad vive en ellos, son barrios que por esa antigüedad que tienen ya empiezan a evidenciar ciertos problemas, ciertas necesidades que hay que atender y ahí está el potencial de poner en marcha procesos de regeneración coordinados de toda esa cantidad de tejido urbano con vistas a hacer una ciudad con calidad de vida para los próximos años. Y confío en que se ponga más precisamente, se infira más en estas cuestiones de regeneración urbana, de procesos, por ejemplo, que tengan en cuenta la adaptación al cambio climático, los debates más del futuro que del pasado. Y en ese sentido yo creo que Valladolid tiene mucho a favor, tiene un planeamiento general que acaba de ser actualizado, va a haber ayudas por parte de los fondos europeos en este contexto más a corto plazo y por lo tanto confío en que efectivamente todo eso lleve a ese objetivo que yo creo que tendría que ser primordial, que es mejorar la calidad de vida en la ciudad que ya tenemos, en la ciudad de Chistán. Desde el Instituto Universitario de Urbanística os animamos a asistir a la presentación del libro que tendrá lugar, recordamos, en el Archivo Municipal de Valladolid este jueves 4 de noviembre a las 7 de la tarde. Tras la presentación de los contenidos se celebrará un coloquio moderado por Juan Luis de las Rivas, también miembro del Instituto de Urbanística y director de la tesis doctoral de Miguel Fernández. También intervendrán en el acto Eduardo Pedruelo, director del Archivo Municipal, y Alfonso Martín, director de Ediciones UBA. Toda la información la encontraréis en nuestra web, blog y en redes sociales.